Se quema un auto, sucede ahora, está José Fulugoño en el lugar. José. Hola José. Hola Lorena, hola Guillermo. Así es, ustedes ven bomberos de la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía de la Ciudad. Están apagando este auto que se prendió fuego, todavía no se conoce cómo, en este depósito de autos que el gobierno de la ciudad tiene debajo del comienzo del puente Pueyrredón. Estamos al lado de la plaza de Constitución, en la calle Lima, este entre Garay y Brasil. Acá hay un depósito de autos abandonados, autos que se levantan después de quedar mucho tiempo abandonados en la calle, que están por ir a desguace. Este auto era un Volkswagen Gol antiguo, y por razones que luego se tratarán de determinar, comenzó a prenderse fuego hace pocos minutos, un fuego que lo atrapó completamente el auto, lo tomó completamente el fuego, en cuestión de minutos ardió este auto, y al lado de este auto, ustedes verán la carrocería de un auto más pequeño, que nos dicen, ya llegó incendiado este lugar, es decir que el fuego afectó únicamente a este auto, un Volkswagen Gol de este playón. Consecuencia de esto es que está cortado el tránsito en uno de los laterales de la plaza, la calle Lima, que después se transforma en la calle Hornos, por el accionar de bomberos, es que está cortado el tránsito. Esto fue Guillermo Lorena, hace cuatro o cinco minutos que se desató este incendio, están tratando de determinar por qué un auto que estaba esperando a ser desguasado en este playón. Se cree que posiblemente por la acción de algún indigente que estaba adentro, que pudo haber dejado una colilla de cigarrillo o algo por el estilo, o hasta incluso que le hayan arrojado algo del exterior, recordemos que esto es un playón en el cual hay autos que están en desuso, autos que fueron levantados de la vía pública y que están acá esperando ser llevados a desguas. Bueno, ahora ya por el color blanco del humo vemos que ya está controlado el incendio. Hasta hace minutos una columna de humo oscuro muy densa, ahora la columna más clara, que denota que ya el trabajo de bomberos ha logrado controlarlo, Guillermo. Depósitos como estos... Si pueden sacar la vuelta, por favor. Sacamos la vuelta. Hay muchos autos y motos que deben tener restos de combustible, de aceite, tienen elementos inflamables. Esta es una... Vos lo dijiste y yo no lo pude registrar. ¿Es una playa de infractores, una playa de la policía federal, de la policía de la ciudad? Es un depósito. Es una playa donde el gobierno de la ciudad deposita autos que fueron levantados de vía pública. En general son esos autos que están mucho tiempo abandonados, que se les pone un indicador de que van a ser levantados, y tiempo después, bueno, finalmente cuando los sacan, los traen acá... Está yendo a otra... Esperando a desguas. Está llegando una segunda unidad, creo que son bomberos voluntarios de Puerto Madero. Sí, son bomberos voluntarios de Puerto Madero que están llegando acá. Ya previamente había llegado también la dotación de bomberos de policía federal. Estos son los bomberos voluntarios de San Telmo, Puerto Madero, que también llegaron en asistencia. Básicamente por poder ver la columna de humo que se veía a distancia, porque cuando comenzó este incendio, hace minutos antes de que hiciéramos la salida, había una columna de humo denso, oscuro, que podía verse a larga distancia. Como vos decías, Guillermo, los restos de combustibles, de aceites, de lubricantes, mismo los plásticos y tapizados y... Prácticamente casi todo el material que tienen estos vehículos es inflamable, salvo la chapa. Y por eso es que tan rápidamente tomó fuego, después por supuesto habrá que determinar cuál fue la causa del incendio. Aquí el personal policial arriesgaba que creían que muchas veces en estos autos son usados sobre todo de noche para dormir, por parte de gente que está en situación de calle, que tal vez una colilla de cigarrillo que pudo haber quedado dentro, con el tiempo generó el fuego, aunque también pudo haber sido algo de afuera. En general creen que desperfecto eléctrico o no, porque en su mayoría tienen la batería desconectada de estos autos. Claro, claro. ¿Y por qué llegaron refuerzos? ¿No le alcanzaba a ellos? ¿O por las dudas, José? No. Te lo averiguo para dentro de minutos. Yo creo que llegaron por divisar el humo. El cuartel de bomberos voluntarios de aquí de San Telmo y Puerto Maduro está muy cerca de acá. Yo creo que habrán visto el humo y vinieron, porque todo fue muy rápido.